Voy a poner todos los anuncios pertinentes Porque si no damos por culo, la gente no se entera de que estamos en directo Me sigue gente, pero... Si lo pongo en Whatsapp, las probabilidades de que digan... ¡Eh! ¡Ella mierda de picomacía esto! ¡Ay! ¿Se ha empezado el juego? ¿Esto qué hace? ¡Eh, cojones! Yo creí que había... ¡La mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! Estoy checando Vale, ahí tiene un Twitch Ahora, papá... Aguanta Te voy a silenciar el link Y... A ver... El directito... Hola, ahí... Aquí lo tengo Aquí lo tengo ¿Cómo veis, John? ¡Ellao! Panel de... De... No... De... ¿Cómo? Aquí ya está Ya estoy en la pantalla que me pongo siempre No, se me ha olvidado subir 10 de inteligencia No, tonto Yo me debería poner algún hechizo o algo Si me subo 10 de inteligencia y B Pues puedo hacerlo fácilmente Y no me subo tanta fuerza Porque me debería subir, teóricamente, 40 de fuerza Pero no lo estoy utilizando prácticamente Porque... No sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé, no sé Donde vamos a jugar Dark Souls Después de que Fran se saque la mano del culo Y de que... Anuncie que estoy en directo en el WhatsApp Que voy, que voy Estoy subiendo el nivel de fe Un día más siendo cristiano Ole, ole y ole Viva Cristo el Rey Siempre Gracias Que si no es que no me podía poner el vestijo del caos A ver Pontífice José Luis Pontífice Buena Onda Ten cuidado, no te invadan Eh, ha pasado Se me invaden mejor Cuando me ha atorado Vale, vale, vale Tranquilito Que soy un asesino No conozco el miedo Vale Me tengo que checar A ver si tengo algún anillo mejor Yo me quiero cambiar el anillo del león Tío, porque vi que Decía él por ahí que es chulo Pero yo no puto entiendo el anillo del león Sinceramente ¿Cuál es este el león? Eh... Que te aumenta el daño de contraataques En armas de estocada Mi arma cuenta de estocada Como arma de estocada Pero contraataques Si le pegas en el frame Justo después de que el otro haya pegado Pero lo esquivas y le pegas Es muy raro, tío No me acabo de quedar muy claro cómo va Y seguro que tengo anillos mejor Tío, yo estoy Yo estoy a nada De quitarme el de Cloranti Y ponerme Las hierbas Es que si hace la misma mierda Es que hace lo mismo Lo que pasa es que En mitad de la batalla Se te puede acabar Y todo el rollo Ya, bueno No sé, yo creo Con la señalita Hay que replantearse Todo entero Pero te voy a poner Del pacto de los locos Para ganar Pitos de leche Creo que cada vez que mato uno Me dan eso Pero me echa del mundo Pero bueno Un pequeño precio va a pagar Creo que no Bueno, creo que Si matas En plan 6 y 3 Has matado todo O algo así No, creo que no Yo tengo que matar un espectro Bueno, tengo entendido Porque muchas veces Ha entrado Yo creo que es proporcional Y yo no veo más señales Tú ves más señales Yo no veo ninguna Pero me están invocando De repente Yo soy yo, cabrón Ah, vale Tenemos contra Se son las 5 Y en Europa En Canarias las 4 En Europa las 5 En Reino Unido y Portugal Las 4 Y yo Es que yo creo que El otro día jugamos Contra Americanos Sí, ¿no? Y es una mala hora En América Eh... Es verdad En América ahora mismo Es muy por la mañana No me joda Que no va de aquí Chavalines A ver, por ahora Siempre hay más gente En general A la... Si te metes a las 8 Ya... Viene uno, viene uno Viene uno Y tú también Es aquí, ¿no? Sí, sí, yo Viene Ishimura A echarse unos PVPs Tío, me he quitado El anillo de... Saludada, ¿no? Ishimura, por favor Te veo con unas intenciones Un poco hostiles Y... Sí, ha venido Muy a tope Vale, vale, vale Ahí me da espectáculo Vamos a darle Dios, Jaime Creo que te va a ir a puñetazo A ver Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es el psicopata este? Dios, me... Ih, Frank, cuidado Frank, Frank, Frank Vale, sí, Jaime Es un trampo Un maricón, un maricón Un maricón A 30 en la cabeza, ¿no? A eso estamos No, no, espérate, espérate ¿Cómo que? ¿Cómo que espérate? Espérate Va pegado, pero... A ver si se regala ahora No, no, yo no me fío de él, ¿eh? Además, piromántico Los pirománticos son tontos Joder, viene otro Quiero pelear Quiero ser tramposos, garicón Quiero... Lo mato Ay, cuidado Joder No, puto Se quita poquísimo el cabrón Espérate, espérate Ahora hay otro Joder, ¿otro? Me cago los muertos Un dragón encima A ver, son los peores Espérate, Jaime Que te rodean Ya lo veo, ya lo veo Yo, yo, yo Que el fuego me hace... Mucha pupa Vamos, primero ha matado uno A ver, eh... Tú sabes Este está mal Jaime, Jaime Este no te mete 8 hits por segundo Espérate, que el tonto este está casi muerto Pero... Lo que tramposo es la gente, eh Claro que sí Bueno, yo también te digo Yo veo ya que se está... No, tío, no Las lágrimas del pito ¡Ah! O sea, tenía que hasta la mierda esa, ¿no? De que no le mate el último golpe O algo de eso Mata Vamos a presidir a Ari Este es débil, este es débil Tiene muy poca... Poca resistencia A los golpes Te hago la hostia Joder, tío Tío, que la... ¡Taja en el detrás! Ya lo veo ¡No! Me cogió el pito Me cago en la hostia No quita nada Casi era un basta Yo, 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 yo Cómo estamos violentos Que es un PvP aquí honorable, bonito, chulo Mira al final El tío, no uno, sino los dos Sí, sí, sí Bueno, el otro El otro empezó a pegar Porque ha dicho que estábamos pegándole a Ikimura Que se querrá llevar al alma También Dios, Jaime Este tío es más pesado que sale ¡No, puta! No sabía que hacía eso Era una mina Bueno Jaime, me está quemando el galo, tío Intento usar B2HR A ver si cuela, no, no O si va a colar No, no, tienes ya dos invasores Me vas a tener que invocar Me ha hecho backstage y todo ¿Estás vivo? Estaban haciendo bukake Bukake, ¿serio? ¿Serio, serio? ¿Vale? Dos contra uno Te pongo la señal a ver si puedes sacarla La pongo en medio de abajo Un tour de la hierba A ver, yo, me están haciendo un foco Le he puesto, si le puedes dar dos toquecitos rápidos ahí a la Nada, muerto, muerto Vale, bueno, no pasa nada Me estaba tirando piromancia Y yo, qué asco de peña, tío Pues la pongo arriba, tío Cruz de la lucha parece que no es la hora esta No, esta hora es mala Pero bueno, podemos Yo pensaba que me ibas a avisar más tarde A ver, en plan O sea, a la 8 No sé Que haciendo stream tarde Alza uno la voz Y Hombre, pero a la 8 A ver, a la 8 no Pero 8 aquí Yo digo, es que lo ideal Un día entre semana Porque si fuera fin de semana Tiene un paseado Claro, claro, claro Pero es que yo he jugado En la equipo igual, vamos La gente que juega al Dark Show Por la noche Tiempo español lo son Ah, no Pongo la señal La está puesta Pues Bueno, podemos intentar ver qué tal Y si no, probamos por la noche Siempre se puede hacer eso Pero no veo ninguna señal Ves, que yo no veo ninguna señal Bueno, espérate La me pone donde el otro día exactamente Pero es que yo no veo ninguna Bueno, me están invadiendo Ah, bueno Pon tu señal La tengo puesta ahí Tirando para la puerta Contraseña Es que no tengo puesta De verdad Ah, y si Tengo la contraseña KUM Tú también la tendrás, ¿no? Hostia Pues pues probable Me ha quitado el tirón Me invocan, ¿eres tú? Si Ah, claro Porque tenemos la contraseña KUM Tenemos KUM De contraseña Que es demasiada KUM Siempre tanta KUM Al final La KUM Sale mal, tío Exceso de KUM Es que el otro día pusimos KUM A ver, espérate Si se me ha guardado Hombre, por lo menos Nos salimos el uno al otro Vale, el no restringido Ah, yo no sé Si lo tengo restringido o no Eres tú, ¿no? Sí Ahí viene el tío Este eres tú, ¿no? Vale, sí Ah, está aquí detrás ya Joder Ahí me aparece un montón de señal Aparece un montón Claro, claro Vale, vale, vale Vale, vale Joder, tío Tanta tontería Tanta tontería Voy a darle yo, voy a darle yo a ese Vale Vale Ni guía ni nada Dale ¡Uy, Dios! Su kiss No, no, no Eso es un escudo, ¿no? Es un arma Sí, es un escudo ¡Olé, olé! ¡No! ¡Hostia, hostia! Buen poise que tiene el amigo Hostia, hostia El espalón del marico perdido Momentos toque No, me rompe, vaya No No ¡Sí! ¡No! Un pixel No, pixel Doloroso, doloroso Muy doloroso Eh, pon la wea Pon la wea Con la vida De nuevo Espérate, antes de aparecer a nadie Sal Para el mismo sitio Sí, pero Pongo ahí ¡Qué puta cagada, tío! Se ha quedado un pixel Eh, espera, espera Tenía que cargar eso Ahí la tenés Ahí está puesta ¿Mismo sitio? Sí O sea, hay que me he dado cuenta, tío Que también es para darme una hostia a mí mismo El Streamlabs lo tenía puesto en 1080 Pero el OBS Pero el OBS Por algún puto motivo Estaba puesto para grabar en 720 No la veo, Jaime Eh... ¿Le has puesto en la arena? No, no, abajo, abajo No me hagas arriba, coño Digo, en el sitio... Está abajo hay una De demente No Está en el sitio ese Están Justo en la de circular No, no No la veo Circulito para Madre mía Se acaban de matar aquí unos pibardos Eh, me moca bien Yo no sigo Sí Entonces, ¿quién? Ah, hay lucha, lucha Ah, hay lucha, hay lucha Voy a darle duro Entonces, conseguí también los objetos estos Los huesos putos del culo Yo me he hecho amigo de un pibe Que va a vestir de mujer Pero es un pibe o es una piba Ya ve Tiene barbilla de hombre Ah, vale Me pegan los Lo malo de ese morado es eso Que me pegan los bichos Se ponió por ahí lejos Se puede liar Eh, un señor Tampoco hay tanta gente Se han matado Es un artorias Vamos a darle Tiene espadas de la bailarina, creo O del pontífice, ¿no? Las que son dos espadas de... De colorina ¿De quién es? De colorina Una roja y otra... Azulita ¡Atakimasu! Pontífice o bailarina No, no, no Rueda para atrás Eh, está viendo Estus Hace reverencia De Estus No comprendió el código de honor, ¿no? No pasa nada, tío Se le parte la cabeza Vale, hay otro loco aquí conmigo Así que... Ya se puede harta de bebé Que... ¡No! ¡Adiós, tienes! He ganado, Jaime No me pegue a mí Amigo loco ¿A quién le vas a pe... ¡A mí! ¡A mí! Tío, Jaime Los dementes le caen mal A todos los chavales Hombre, a mí me cae mal Este demente en concreto Además, los dos beben Estus A mí un espíritu oscuro Adivina quién le va a pegar El espíritu oscuro Con mi suerte Vale, 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 vale Vale, vale Vale, vale Hacemos poco a... Ha acordado la paz Conmigo Jaime, el estoque Me ha servido, tío ¿El estoque? Sí Yo, hombre Me habría servido Si no se hubiera quedado Un pixel el otro Pues el mío se ha quedado A un pixel Y me ha ido con el estoque Oye, no me pegue Estúpido No os voy a ayudar A ayudar el tonto de este Hacer la zona, o sea Tío, Jaime Un pibe te ha hecho Spam en el chat Eh, ¿spam en el chat de qué? Sí ¡Hala! Un puto maricón Eso, eso Así le habla a tu madre Así le habla a tu madre, amigo Me hace súper mal, eh A ver cómo le... ¿Cómo le voy a traer a eso? No sé cómo se hace Esperen, estoy aquí Contra Artorias y... Y Carapoya Básicamente El combo legendario De Artorias y Carapoya Hostia, Carapoya Cómo pega Yo estoy invocando aquí A la chavalería, tío A los jóvenes O sea, en comparación Con el otro día Que jugábamos más tarde Muerto Vale Sí, sí, sí Hay gente así Vale, creo que me voy ya Ya que me ha dado La cosa esa ¿Me va a echar? Sí, me va a echar O menos más Porque este mundo es asqueroso Pero a muchos niveles Eh, a ver Cómo baneo al tonto Hola, bienvenido ¿Qué? Hola, señorita Eh, yo como porro Aquí Betar, ¿no? Sí Sí Vale Perfecto Eh, ahora no puedo Joder, tío Soy demasiado Soy demasiado nuevo en Twitch Yo creo Ok Vale Bienvenido, señor Lautaro Bajo Eh, prosigamos Con los PvP Ay, yo lo que espero Es que haya gente más honorable Tío, le da muchísimo coraje Que empiecen a curarse Y empiezan a llegar 500 personas Empiezan a llegar 500 personas Aquí a unirse al cachondeo Y Y no puedo Se han invocado Se han invocado A un espectro blanco Y el chaval Eh, puesto aquí El esto No te la veo Está tirando Para la puerta Siempre Ahí en Bueno Eh, hola, Bob Bienvenido Welcome, Bob To the Dark Souls 3 Stream Eh, y chico Jaime la veo Vale Vale Tío, chico Un time out En verdad ¿Para qué? Porque un pavo Que llega aquí Y suelta un spam Y se pone a su puta casa Que no le quiero ¿Sabes? Así de sencillo No me interesa Un tío que me ha spameado Aquí un enlace Por la cara Pero Si lo Jaime Si lo O sea, digo Aunque lo banees El tío puede seguir En el stream Pero no puede escribir En el chat Ah, pues ya está Porque siga en el stream No creo que siga Bueno, tío Porque no escriba En el chat Y es lo que me interesa Te puedo dar aquí Un VIP si quieres O un admin O como se llame Señor chico O lo tiene ¿Cómo va esto? Ah, ahí como moderador Claro Y si tú Estás ahí viéndolo Pues Me puede ayudar Si quiere No, a mí también No hay Yo también ¿Te has comentado? Eh, no, comento Dime algo Y Mata al host O dos phantos Vale, mira Es verdad Es lo que yo te he dicho antes Jaime lucha contra mi amigo El amigo ha matado Tres personas El amigo ha matado Yo no he luchado Contra el amigo ya, eh Tío Si ves que te va a matar Dile que te perdoné la vida Yo Pink guy Es yo Que es el delfín Cifrán, tío Mira Jaime La guarda de caballero negro Un barico La guarda de caballero negro Está rotísimo, tío Jaime me quiere pegar Vale Voy a por pink guy Dios, pink guy Te quiere pegar Espérate Pero pegar, ¿cómo? ¿Te está pegando? ¿Te ayudamos, Frank? No, no Creo que es mi amigo Ah, vale Me está pegando guantazos Ojo del pink guy, tío Es que me metí mucho Si veo que te va a matar Hago un Una mariconada ¿Te has hecho? Sí ¿Qué dices? No te ha querido La emoción Ponla, ponla Literalmente Te ha llevado maricón En tu cara Sí Pero yo me lo he imaginado En HD En plan Yo arrodillado Y el tío me corta la cabeza Pero en plan limpio En limpio el cuello Buena Eh, chico Eh Te digo Aro Si viene un pavo Spameando enlaces Baneado Pero del tirón Y un timeout Pues yo que sé Si en el caso De que esté alguien Spameando alguna tontería O sea, esté diciendo Patata, 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 patata Patata, patata Le diga que pare Y no pare Una cosa así Pero tampoco Jaime, dale sur Le doy Le doy Joder, tío El El pavo agresivo Súper agresivo No hay piedad No hay piedad Aquí no No se perdonan vidas Somos PC Efectivamente, señor Lautaro Estamos jugando en PC Eh Yo estoy Level 107 No estoy ni en el nivel 120 Que sería el óptimo Y Mi amigo Si que está 120 ¿No, Fran? 121 Me tiro que soy un nivel de fe 121 Pues eso 121 Y estamos aquí Vamos, podéis invocarnos O ponen la señal Para que te invoquemos Si quieres ¿Has puesto ya el suelo? He puesto aquí un cladete Sí, lo he puesto Hace tiempo Ya lo veo Y donde siempre No sale Joder, tío Estoy por poner la contraseña Solo para eso Pero no hay cum Ya, ya Y luego la quitamos Rápidamente ¿La ponemos? Eh... Ponla, ponla Se puede poner en cualquier momento Ya está puesta ¿La clásica? Sí Cum CWM Lo que te gusta Ingerir en cantidades masivas Y hoy están pegando Buenas putasas ¿Te la has puesto Y no sale? Eh... No El minúscula El minúscula todo Eh... Pues mira, señor Lautaro La verdad que yo PVP Dasus 3 He jugado Casi nada Jugué en Xbox Hace un par de años Pero no tenía el online Y ahora que lo he pillado en PC Tengo que tengo 30 horas En este personaje, creo ¿Cómo lo he mirado aquí? No sé si puedo mirarlo Y he jugado como 4 o 5 de PVP No he jugado más ¿Qué me sale ahí, eh? Pues de igual Quito la contraseña Quítala Y ya está Y por eso estoy aquí probando La build de esta Y los PVP La verdad que está interesante Está gracioso Divertido Si me invocame tú Hay mucha gente Es verdad ¿La quito mi señal? Ah, no Me ha invocado alguien No, le déjala Me ha invocado Justo me ha invocado alguien Pues pelea Ahora peleo yo hasta que me maten Y ya Perfecto, perfecto Y el tramposo otra vez, tío He invocado el tramposo Pues no lo invoque Quédate con su nombre Y no lo invocas Chavalín Uh Ha pasado lo más bonito Que puede pasar ahí, tío Que todos los chavales Se vuelquen a matar Al tramposo, tío A ver, mira Un papo que me hace referencia Se llama Strength Build Yerbita Si este viene A lo que viene Yo, yo, yo Hostia, como aguanta ¿No? El colega Está fuerte En lo que respecta a HP Lo que tiene aquí esto Lo que tiene es un ping interesante También el amigo Hace teletransportes Vámonos ¿Qué es eso? Ah, que la ingrid tiene un mensaje O algo Puede ser Eso es este vive, tío ¿Cómo que yo? Yo venía aquí a pelear ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se va? Tramposo a alguna gente, tío ¿Qué quiere? ¿Otra ronda? Yo Joder, bicho No entiendo el pavo ¿Qué es lo que quiere? No bebas Que no ¿Qué quiere? Alguien que sea Interpreta Alguien entienda Este pavo Señor Lautaro ¿Qué cojones Está pasando? ¿Él está matando Alguien invisible? ¿Qué? No veo No entiendo Me estoy rayando muchísimo Estoy rayando muchísimo Yo franto ¿No me has visto A un personaje invisible? El que va el anillo de cartoon No, no Pero es invisible Invisible Que no le veo Luego mira el directo Es una locura Creo que hay un anillo Que te hace invisible Al portavoz O algo así Pero 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 que no se ve nada Creo que si le da un golpe Este quita Joder Pero ¿Qué me ha matado? ¿Mi golpe ya Con retraso? No, mira No, hay un espíritu oscuro Lo he visto ahí Dark spirit No sé qué Claro He pensado antes Que eran mis golpes Una de esas Y he dicho yo Hostia Que alcance Ha tenido ahí Con el pin Pero Cuando luego lo veo Que está Arriba de la escalera ¿Qué ha pasado tío? Es No sé Es que hay un pibe El de antes El que me ha venido a matar antes El de dragón Sí Me ha invadido Y está intentando pegarme Pero se va Me pega Se va Todo el rato ¿Invoco gente? ¿O qué? Juega tú mientras Porque este tío No me va a dejar ¿Qué te refieres? Pwp Señor Lautaro ¿Te quiere echar uno? Pues si juegas en PC Por favor Vente aquí Y jugamos Pero bueno Lo que ha pasado antes Te lo juro que no lo entiendo Creo que era un espíritu oscuro Pero por alguna razón En el juego No lo ha cargado Y era invisible Estaba persiguiendo Al otro tío Pegándole Y el otro Ha parado el duelo Para decirme que lo mate Pero yo no lo veía Y me he reído un montón Tío A mí me tengo con un tío Que no para de curar Se me voy a suicidar tío Que le de las putas almas Y ya está tío Pasa Huge boner Era un hacker También puede ser Es verdad Pero no entiendo Porque a mí Me ha instacleado Me ha destrozado Me ha desaparecido La batra de vida Y al otro tío Le estaba haciendo Como pinchito No sé Muy raro Tu personaje se llama Ale ¿Habías puesto aquí La señal? Hacks Pues será Bueno Estoy invocando A la misma gente Pues tío Hasta la polla Este hombre Jaime tío Lo único que haces Es esquivar Pero es esto tío Esaísima El menos Típico Típico Dark Souls Tontito Pues Vale Ale Ponme aquí Señal cuando eso Y a ver si la veo Vale Voy a hacer un duelo Con este señor Huge Boner Que gran nombre Vale Vamos ya Gran empalmada Está usted Muy potente La espada curva Esta como era El pontífice Se llama Algo así ¿No? Me suena Me la he visto ya antes Le lleva mucha gente Creo Ay dios Ay me creo Estoy pidiendo Ayuda a un pibe Para matar a este nota Y el tío parece gilipollas Si no me hace caso Uf Voy mal aquí ¿Eh? Pero que paciencia Chaval Tiene que hacer un party Pero estoy muy desentrenado Para eso Y con el lagazo Que lleva el juego este Ay No No se hace party No se hace party Cancela Tiro dedo Es verdad Debería tirar dedo Mala idea Tío debería Y también debería Practicar parro Mucho Pero bueno Muchas cosas Que hay que hacer en la vida La definición De los guantes de cuero Poquísima prueba Esta pantalla de carga ¿Eh? Dos líneas Vale Eh Dedo ¿Dónde coño queda el dedo? De la rosalía No me jodas Que no lo tengo que comprar Este personaje Porque lo compré El otro Este no Jodio Va Voy a A pillar el dedo ¿Tienes discord? Pues si te metes a Al discord Mío Que lo tengo puesto Justo abajo de De esto Creo que estamos En general ¿No? Se puede entrar Eh Eh Si A ver Vale El face rig Se le ha ido un poquito Lo Me ha dejado de pillar la cara Por un momento Vale Ese no Espérate Eh No puedo confirmar Si hay el enlace Pero vamos Si en el que estamos Fran y yo Ah Está aquí El señor Ale Bienvenido Ey Cabellero Siéntase libre De Hablar En cualquier momento Muy buena Muy buena A ver Voy echándome aquí unas almitas ¿Tienes puesta señal allí? En En la arena Si Ok Voy a tirar para allá Que ya tengo los dedos Se me ha pasado Completamente Y a ver Que tal esto Vale Derecho He hecho He hecho el agua Y ya estaría A ver Killer J Kirito ¿Por dónde ha puesto la marca? Arriba al lado de un mensaje Donde están los dos mensajes Pero los mensajes Cambian Según El mundo No, no, pero de qué color es También importante Find them Invocado a mí también Ahí me No No veo ninguno Voy, voy Yo lo pongo ahora ¿Tienes puesta la contraseña? No, no, no lo he puesto al final La contraseña Q La hemos quitado Vamos, generalmente Creo que se suele ver Lo que pasa es que a veces el juego no No, no, este no es ¿Aquí hay otro? No, es el obviante Yo soy de otro país por ahí Inésitas No, creo que con tener el matchmaking en on Debería Activarse ya el Cross Prision Tienes que tener no restringido Claro Eso es importante Lo voy a poner a otro lugar Jaime, yo lo he puesto donde siempre Ah, mira Eres No, tú no eres el logo Knight A ver, sí, aquí estás Tú estás aquí Vale, y me salen aquí más marcas Un montón de marcas Invocate tú, tío Sí, sí, estoy invocando Ya, ya, me sigo viniendo Sunlight for life Can you faithful Pupungus Dignity Pero no No aparece A ver, traerá ¿Eh? ¿Qué más tenemos? Andores Venga, Andores Ava No me ha dejado invocarte, Fran, ¿no? ¿O sí? Sí, ya estoy, ya estoy No te veo Estoy llegando, estoy llegando Ava Chupo uno el otro vez Tío, lo tomo por culo No me carga Voy a poner la contraseña un momento Si quieres Ey, ey, ey Ey, ey, ey Que reales Te pongo Contraseña Eh Cum Minúsculo Una palabra muy bella La tienes puesta, ¿no? O la tienes que poner Sí Ahí estás, ahí estás Ahora sí estás ¿No me ha dejado? O es por otro No sé Si te estoy invocando, dímelo Si no Eh, no No, vale ¿Te ha invocado a otra persona? ¿O qué, lo qué? ¿Ha desaparecido? No Realmente no me No me Es que ha desaparecido No me ha sumonido nadie Por la cara No sé Que la hayas movido o algo Ah, mira Ah, mira Aquí está Bueno, lo mejor Te han invadido Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está invocando Y aquí está Q Sí, sí Y puedo traer más gente Ya está Un buen truco Un buen truco Muy funcional Un buen truco Ey, 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 ey No, no Si quiere echar un duelo al Frank Y mientras intento invocar Tengo el ledo puesto Pero no me están saliendo ahora señales Por lo que me voy a ¿Esto está? ¿Ahora se ha quedado? No sé Lo mismo de repente si sale Va a presencia el duelo Está feo, eh Hostia Joder, macho Poca broma, poca broma El ale viene preparado Chau, chau, chau Ahí Ahí, por fin Me metí un poquito Pero me da tiempo a pegar Después de la empresa mía Venga, esto Yo no sé si te renta En general lanza eso Venga Tú sabes De cierto punto Si le da a alguien, bien Pero para darle a alguien Es complicado Ya está Ya está Ya está Ya está Uf, uf, uf Pírate, pírate Cancela, cancela No Estaba riniendo Bueno, está bien, está bien Vale 1v1 Let's go Cúrate Referenciamos Referenciamos Para indicar el comienzo No queda duda Let's go A ver, venga Tengo que no Soy lo de Gladiador ¿Qué? No 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 Ah, no, pensé que llegaba Vale, vale, vale ¡Oh, no! Dios, qué pedazo de gasta, mami, tío Otro No, no, no Hoy no Dios, Dios, Dios No, 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 el retardo llevará Comparado con cuando lo escuchas Ah, wow, muy buena, muy buena Controla, controla, amigo Dios, ¿se escucha el perro mucho? ¿El qué? ¿Qué? Digo, mi micro pilla ladrillos del perro O solo lo escucho Sí, se escucha un poco Vale, vale No sé No sé si es tu perro, Don Frank O Será O otro No hay otro Bueno, a ver, por la calle pasan a veces Y también es una gracia Tengo el momento en ti, bardo Vale Tienes muchas más cuajas, Jaime Eh, sí, pero no hace falta En verdad que me las eche, ¿no? Eh, sí, porque si no tienes menos vida Ah, bueno, sí Tengo 41 Tampoco me es problema Hombre, creo que con el agua Te monta el doble Sí, sí Vale, no es el doble ¿Cuál, el doble? Es un cachito Cachaco Pues voy a poner cum un momento Poned los dos cum Os invoco Voy Si va a volver el señor Vale Ponga cum Y a ver ¿Quién es? No, pingai Yuf Me voy a invocarlo Me trae al chiquitillo Al chiquitillo Roser Deito, deito, deito Ay Ya, ya me he puesto ahí En el sitio ideal Aquí veo una Sí, eres tú Aquí veo otra Yo soy el del sitio Que creo que va a ser Efectivamente, sí va a ser Vale Pues me quito la palabra Bueno, en verdad, Jaime Igual que yo tenga puesta la palabra Eres tú el que se la tiene que quitar Eh, creo que sí Bueno, en verdad Bueno, sí, para ver señales Pero Para que me invoquen Sí, porque el que tiene que invocar Es tú No, yo Claro Y ya estaba pensando En poder mejorar otra arma ¿Otra arma? Prueba Si encaja con tu bin Eh Pingai Creo que ha fallado Y no me he dado ni cuenta De cuando ha fallado Sí Vamos aquí Rematch Tal vez sería conveniente En plan Cuando A ver, estamos en disco ¿No? Realmente podemos decir Me rindo O cualquier cosa Vale Y seguirnos curamos Y seguirme mutando Con lo perdido Cuando nos veamos Faltos de vida Si cualquiera decide Estar hasta el último HP Pues También está bien Es repetible Esta es la ventana Ok Mira cosa Como se puede Estar juntando el cerro Vale Cuando quieran ¿Voy yo? O vuelvo ¿Vas tú? ¿Vas tú? Estoy mirando ¿Tú por suyo? No, eso después, ¿no? Vale Va, va, va Me voy poniendo aquí Un momento Ahí me lo me pegué No, no Está Va el Ale Me hace un Esquad aquí Para observar Nadie usa el puto gesto Del patch Tío Mira, está chulito Puedo ponerse aquí En un burdillo Haciendo glúteos Pero te ganaron Con un plurbiar Para ello Ejercitando Por tan Es que estaba probando La hermita Vamos La batalla De dos ciclos Me ha tocado muy rápido Esquad No ha valido de mucho, eh No Por lo menos pensaba que tenía más rango Una puta mierda la tormenta de Antón A ver Está bien cuando Estás jugando a los guardos Para cortar a alguien en una esquina Y hacerle eso Se va un poco a tomar por culo Creo por el knockback El knockback no El romperé la guardia y tal Cuantas armas tiene el señor Ale El señor Ale es el armas Tiene underdactor en el bolsillo Le hace un arma nueva Te da dos ruedos Ha durado bien poco Ha durado bien poco Ha dado buena pelea Me sale aquí más gente Voy a invocando Ah no, este ya no Verones de Karim Parece que este es un roleplay interesante Frank pon señal Ya, ya También funciona así Eso es el combo este Dios Eso funciona No ¿Qué onda hay palatines? Está esa Voy a pasar un poco más rápido Joder, joder, joder Eh, oye, eso Tengo unas repetidas ¿Y eso se puede hacer con...? ¿Desde el equipamiento? ¿Cómo lo haces? Pues sí Realmente yo estoy jugando con mando A ver, claro A ver, claro Nosotros también, pero Esa agilidad No, no te veo Pero voy a invocar A Nanopenysprite Orgullo del Nanopene ¿Tienes puesto lo de Q? No se puede No, no, no No tenía puesto Ah, yo sí lo tengo puesto Vale, tanto lo pongo Lo pongo Estoy invocando más espectro Voy a poner a ver Si me sale este de repente Joder mucho Qué tarde en cargar, tío Así Es que es el mismo sitio Que hemos estado Claro Se ha invocado, ¿no? Hostia, y el Girl on Fire Que ha vuelto Y no No le había saludado Saludazo Ahí me grabas cumplido El cupo, ¿no? ¿Cuánta gente? No, solo hay dos, eh Tío, ¿por qué no? ¿La pelea contra este? Vale Pues ya estamos bien Pues esperaré a ver si va saliendo Voy a echarme otro dedo A ver si Por alguna razón se bugea ¿Para qué sea algo de eso? No, no No me sale No entiendo El cupo es minúsculas Y el señor chico Y el señor chico le respondo Sí, tiene animación cuando hablo Lo que pasa es que está un poco descoordinado Por diversos motivos Y voy a cambiar de aplicación Muy pronto Porque Da muchos problemas la que estoy usando Y no renta mucho Es más, me estoy dando cuenta Que la sensibilidad de la boca Ahora mismo está Muy mal Es que Tío, va mal en general, eh Y Pero bueno, no entiendo a veces por qué Ah, es un poco mejor Ah, es verdad Me hago chiquitito Cuando hago eso No me había ni pensado Pues ya está Ahora sí va un poco mejor la boca Debería, vamos Bueno, no hace Ah, no, me lo he puesto ¿Está aquí, Fran? Sí Vale Me hace un PvP No me mates del todo Si es que me vas a matar Intentaré no matarte del todo O te mato del todo No sé, como tú quieras Vale Vale, no me ha callado dos veces Pues vamos a darle Dalo por comenzado Eh ¿Eso qué era? Eh, recuperar magia Eh, recuperar magia ¿Dopaje ilegal? No, no pasa nada Mételo ahí Uy Mi culo Vale, vale, vale Vamos serio Lleva un serio Lleva un serio El combo Mi culo Uff, recibiéndose lo lindo aquí Sí, sí, sí Bueno, yo también Me ha metido un backstab Antes que me ha dejado tonto en el sitio Hostia, hostia Hostia, vale Buena, 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 buena Muy buena Te lo juro que he tenido por mi vida En esos últimos momentos Es la tibia que puede pasar cualquier cosa Sí, sí, sí Bueno Le he dado Vale, venga Aquí más Tuber suyo, tuber suyo Espérate, bueno Señor chico Que alguien me recuerde A A responderle al señor chico Después Porque ahora no estoy Para empezar a relatar Como he hecho el modelo Animado de la clara Maricón Maricón, tú Maricón, tú Maricón, tú Yo eres easy, fran Mira, eres easy Te enseño por qué eres easy Que prenda llevas de cartus, bro ¿Qué? Que prenda llevas de cartus De cartus Ah, de Kirk Ah, coño Es verdad De cartus, a ver De cartus, a ver Esas son las catacumbas, chulo Dios, fran Me estás dando hoy, ¿no? Hombre, ya me he llevado dos hostias De señor Alejandro Debería que ir preparado para todo Maricón No La de la escalera Uy, Dios Uy, te he dado Yo te lo juro Me esperaba otro 90 del KO Algo de eso Y yo, bueno Cancela, cancela Venga, va Vale, ha ganado Ronda 2 Hacemos ronda 2 Van los dos full de vida Si no Este, vamos Ah, está muy feo Está muy feo Eh, me curro un poquito de vida Nah, no No me quieras Que no, es que tengo solo 108 Referencia Referencia otaku, maricón Referencia otaku, maricón Venga, chulo Literalmente La otra pelea consistió en Pegarnos rodando Si, si Muy patético Yo, muy patético es esto Cuánto Todo el combo Acabo de escuchar con eco Eh, ya, a veces te escucho Anterior, ¿sabes? Sabes, no estoy viendo tu directo Y te escuché hablando Y después se escuchó en el directo ¿Cómo? Ah, pero Es que te escuché Mete un grito Y luego lo escuché Vete un segundo después Ah Yo, 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 yo No, no pasa nada Dios Es que es la costumbre Al segundo golpe Tío, no, de la idea Ahí me, dos de cero Dos de cero Joder, Fran Bueno, ha luchado bien Ha luchado bien Yo creo que No sé si aquí hay una mecánica extraña De que nos hacemos counter o algo así Esto es un triángulo En plan Pokémon Sí, literalmente Counter Digo Fran no puede contigo, ¿no, Ale? Yo no puedo con Fran Pero yo sí puedo contigo Bueno, la segunda vez La primera vez La verdad es que me has partido el culo Lleva hacks No Eres bueno, eres bueno Eres bueno Sí, yo creo Yo creo que tengo que hacer como Como, Ale Que ponerme varias armas Porque cuando te pillan el C de movimiento de un arma Sí, sí, sí Pero ¿cómo cambia de arma tan rápido desde el menú? Eh, con el Con el Pero no, 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 no Porque no lleva No llevaba tres Es que luego ha empezado Delante mía Hace un ciclo de 20 armas Digamos No, el inventario Entero Literalmente Entrar en el equipo Y ir una por una Ah, es que me puse a Spamear ahí armas Y salían todas ahí O en medio de la pelea Voy a decir Madre mía Bueno, señor chico Que me comenta Que como has hecho el modelo Claro, el modelo El modelo es un programa Que se llama Live2D Live2D ¿Qué, qué? ¿Has invocado, Ale? Eh, no, no Has salido, creo Espera Aquí invoque más gente, coño Para que venga más gente Y nos creemos con más gente Tengo una contraseña puesta No sé si la tienes puesta, Ale Sí Bueno, yo no me la quito La pongo o la quito La quito Pues eso sí Se la quita Live2D Y Necesita hacerte un modelo En el Gimp O en el Photoshop Un dibujo Básicamente Y animas el dibujo Con la aplicación Ah, los dedos ¿Qué tal? Verdad, claro Los dedos Los dedos son clave Dios, Jaime Póntelo en el En el menú del Del start En este Verdad, me lo debería Quitar esto Por ejemplo Que no lo uso en la vida Póntelo en el start Que es más fácil de darle Y ya está Ahí tengo Ahora vuelvo Tengo mis cositas Venga, aquí van a salir 500 señales ya Eh Chico Chico rosa ¿Por qué desaparece en el Esto, tío? Si se lo he invocado dos ¿Por qué no llevo agua? No sé ¿Abajo? A ver, no puedo echarme agua A ver, pon la contra Me ponen la Con plus Siempre con Nuevo servicio con plus Más com Más divertido Ahora sí Ha venido unos pink guy Pero Ale no me sale ahora El pink guy es el mago ese Eh, sí A ver, voy a cambiar de lugar La Vale, pues ponla si quieres Eh, aquí en medio O pegar una columna Y me dices que columna es Ay, el señor pink guy Díganle hola al señor pink guy Eh, si está ahí mi amigo Sí, ya lo sé Y que es lo de los puntos del canal Tío, eso no lo entiendo Eh, eso es para Estarar tu mensaje Y cosas de eso Que no, no sé Casi nada de Twitch La verdad Bueno, voy a estar aquí viendo Y ahora veis Aparece la señal Está lagueado, eh ¿Lo ves lagueado? Eh, yo lo veo bien ahora mismo Diría Digo, a él, eh Sí, lo veo bien, eh Fluido Yo la veo lagueada Nada, piba, eh Sin demasiado problema Tío, a mí me está haciendo Me está haciendo como un caberazo Gua, 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 gua Tío, te juro que estoy sintiendo Esto es súper largo Pero si será tu Te digo Que veo a él la guiado Veo a él la guiado Tío, ¿estás viendo lo que me hace? Yo lo estoy viendo normal, eh Te lo juro Yo lo veo fluido Es que es como que Se da la vuelta Ah, sí, sí Hace, haces, papá Y se va Sí, sí, digo eso Pero que no digo que eso sea lag Digo lo que me está haciendo el pibe Sí, el pibe Pro máximo Pro gamer de esa arma A ver, la gente que lleva un vestido Ya para empezar Me da bastante grima En Dark Souls En la vida no Pero en Dark Souls Tienes que engancharlo a un golpe Ya, claro Le engancha y lo revienta Pero dice Tú, si va con vestido Es porque va confiado Y si va confiado Muchas veces tiene motivos Este tío está muy seguro De su arma, eh Pues claro que está seguro Si te está reventando Cabrón, está igualado A ver, sí, está igualado Sí, pero tú le has dado Dos golpes Y el cuento está dado Pero ¿por qué me hace el cadenazo El maricón, tío? A ver, a ver Hace el... Pero es que solo hace eso Está preparado El señor Javi Bienvenido Y efectivamente El Dark Souls El Dark Souls 3 Muchas veces El Dark Souls 3 Yo no estoy viendo El Dark Souls La verdad Bueno, que acabo de verlo Hacer un mini TP Entonces, ¿no te salió? Eh... No me sale, tío No entiendo por qué Tío, Jaime Odio a este tío Te está reventando No, voy a quitar Vamos a quitar la contraseña Hijo de puta Vale, vale, vale Me rindo, me rindo Hijo de puta Voy a darle yo contra él Espérate Tío, asqueroso como juega, ¿sabes? Súper aburrido El vende Aburrido, no Y ahí me traigo Creo que si no tienes la contraseña No me puedes invocar Quítala Creo que va a salir Es que no sé La tenía puesta y no sale A ver, me la voy a quitar Eh... No sé si tiene que ver con el maricón Matchmaking o... O con qué No puedo, no puedo, no puedo Sí puedo, sí puedo Sí puedo, sí puedo No puedo, no puedo Quería engancharle, pero Tío, Jaime Eh... ¿Has visto lo que sufrió con él? Esto es una estupidez Hace esto O sea, le podemos darle su victoria Que se quiere... Uy Que me he intentado Pero es aburrísimo como pelea, tío A ver, es aburrísimo Es eficiente lo que es este hombre Hombre, pero yo qué sé Yo prefiero que sea más bonito O más visual, a ver No me... No me salen señales, tío Es que... En general no salen Y dedo de Rosaria lo tengo puesto Es porque no tengo una Es por el asco Ponte Kun Eh... Pero es que no... No me sale ninguna en general, eh Antes con Kun tampoco Creo que es porque no me he echado el asco Vamos, voy a poner Kun Y a ver si... Matamos a este tío Eh... Puede ser, puede ser Eh, pero échate el asco a Jaime A ver, voy yo No puedo echármela aquí en medio Te hace ahí ronda 2 Eh, Jaime, creo que tengo Con este personaje O me lo inserté Creo que tengo asco a infinidad Madre mía ¿Quieres asco a? Cuando digan voz alta que te denuncie Tengo asco a, pero no te denuncie ¿Cómo sueldo? Eh... Este hombre que está pidiendo ¡Jaime, no lo hagas, cabrón! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué querías que hicieras? ¿Qué querías que hicieras? Jaime, tío Mira, va a fondo de lo que he hecho No he visto Se ha sentado en un bordillo Y lo he tirado para abajo Es que quería pelear Y estaba quieto, digo yo Venga, vamos a pelea ¿Cuánto tiempo vamos a perder aquí? Que están aquí esperando Para que lo invoquen Por eso yo, Alejandro Ah, pues invócalo, invócalo No, no me salen Hasta que... Bueno, espera, ahora sí Deberían salir Ahora que lo empujo por un buen rango Y tengo un coche Pero yo me echaré las cosas, Jaime Es que no puedo echármela Porque estás dentro del mundo Me voy Eh, venga, vete A tu casa Puta casa Ay, chaval Échate las cosas, Jaime Me echo las cosas ¿Qué a veces te salen sin asco? No, no entiendo este puto juego ¿Darso es uno? Lo entiendo Entiendo perfectamente el sistema de invocación y todo eso Aquí es como por qué Porque pasan cosas a veces Y otras veces no Para que sin contraseña ¿Me la pongo o no? Ponte el cumpo A ver, ve a la hoguera y vuelve Quizás Sí, ¿no? Te acabo de escuchar el sonido típico de... No, el sonido de carga Ahí está, el mío ¿Eh? ¿Sí? Mira, claro, está aquí Vale El colega Me voy a quitar el... Que venga o no el pingai El pingai... Bueno, el pingai ha fallecido Ha sido tirado por un barranco Le quería dar la patada Pero nunca me sale bien la animación Mira, la hago en el sitio, me sale Pero cuando la tengo que hacer Siempre fallo Me doy un espadazo Ha quedado hasta más feo Le quería dar la patada Pero le doy un espadazo Tío, cuesta dar la patada a veces Es como darle a los dos a la vez Pero no Primero joystick, luego no Primero esto, luego no A la vez Con esto no se puede Protetir atrás No No me sale Fra, ¿lo has puesto la señal o no? Un segundo, un segundo Voy a ir peleando mientras Sí, pero Así no me revienta hoy Bueno, hoy Hoy Como si hiciera dos días de la última pelea Hace 20 minutos, 15 Menos Menos, mucho menos, seguro Vale Cuando estés listo Está listo, ¿no? Vale Vamos Quiero operar No Chuchuchuchu ¿Qué es eso? Ostras, no 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 ¡No! Bola de cubo en el cielo ¡Ostia! ¡Oh! Lo hice Bueno, bueno, bueno ¡No, eh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué puede spamear? ¡Buen intento, chaval! Se acabó el cachondeo Tío, es que, no, como esta cuenta es insertada, tío, no tengo al piromántico Joder, pues cógelo en el... ¿Dónde estabas? Joder, en una jaula donde la... ¿Cómo se llama? El pueblo, tío, el asentamiento de los apuertos, ¿no? Sí, sí, sí Aquí hay un momentito por él No, no, no Es que no puedo mejorarme la llama piromántica Vale, esto... Vale, cancela, 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 cancela ¡Cuidado, coño, coño! Vengo a dar, ¿verdad? Pues soy un puto inútil Podemos hacer una ronda a dos Ha ganado esta, ha ganado esta Ale, ¿cómo se llama esa piromántica? Es de DLC, ¿no? Eh, no, lo consigues en el juego Se llama Caos Flotante Caos Flotante ¿La vende el piromántico o...? A lo mejor la vende la otra... Creo que sí La otra tía que hay en los archivos Bueno, vale Ronda 2 Ronda 2 ¡Vamos! ¡Dios! Continúa así... No, tiene vida ¡Joder! ¡Uff! ¡Cómo estamos pillando! Vale ¿Cancelamos o hasta la muerte? Mmm... Creo que sí me matas de un golpe así... Ronda 3 1-1 ¡Vamos! Voy a probar con esta Vale, ya está. He salvado al piromántico ¡Joder! ¿Cuánto armor tiene eso? Bastante, tengo bastante armor Dentro de lo que puedo tener, tengo bastante Y tengo vigor a 15, o sea, tampoco... Una cosa loca, pero... Está bien aprovechado ¡Dios! Tengo que tener cuidado con esa distancia ¡Uff! ¡Chaval! ¡Modo daquita! Bueno, creo que no... ¡Uy, espérate! Me pongo aquí... ¡Hostia puta! Por la cara... ¡Hostia puta! Vale, ya... Ahí está... Te había visto que iba a pasar eso... Vale... Tengo una llama piromántica Ha estado chulo ¡Vamos otra vez! Y así... ¿Te queda mucho frano, no? No, no... Es que acabo de ir a poner el piromante Y ahora me voy a subir la... La esta... Es que no me deja tirar una piromante por la cara Y creo que es porque no la tengo subida de nivel La llama... No hace falta, eh... El caos ese que yo estaba tirando antes Tío, la llama piromántica... Para castear... Solo te pide fe e inteligencia... No, no... Pero es para tirar un esto oscuro y yo... Ah, piromantia oscura... Pues no sé... Eh... La piromancia negra ese lo consigues de... Para que pegue el directo porque no me gusta escucharme doble Eh... La consigues de... De una bruja... Mejor dicho... Una bruja negra... Es verdad... Ya, ya, sí... No, o sea... Si tengo una cuesta... Insecta... Porque se me borró la mía... Mmm... Hacks... Ya está... Ya, ya tengo la... Realmente que no lo considero tampoco inmoral meterse un personaje de por ahí... Hombre... Se me borró el mío... Que formateo el disco duro... Y creía que lo tenía en la nube... Y no lo tenía en la nube... Entonces... Y problemas... Eh... Efe personaje de nivel 120 y... 20-30 horas de farmeo... Para volver al sitio... Y dices tú... Vale... Ya la tengo... Hay un programita que te deja insertar personajes... Es un poquito trampita, la verdad... Ahí está feo... Aquí yo... No queda otra... A ver, es que es eso... Si quieres jugar... Uh... Bonita la barda... ¿Qué traes, amigo? Ah... Este no... No lo quería... Estaba... Estaba buscando otro arma... Vale... A ver... ¿Qué le vamos dando mientras llega aquí el señor Fran o...? Ponte Kun, Fran, eh... Vale... Si... No te cu... Ya, Jaime... Casi... Casi me pego a la que... A la que... A la que... A la que... A la wave... Uff... No pasa nada creo, eh... Que revive, pero... Bueno... 2-1... Lo puedes revivir... Let's go... Let's go... Claymore... Pues sí... Clásico... Ni con eso puedo conseguir el máximo de almorzar... Vale... Ya estoy allí... Vale... O después de esta ronda... ¿Qué nivel eras tú, Jaime? 107... Creo... Tira... 126... Creo... Tira... Tira... Que soy un poquito de... De... Nada bueno... Parece que no... Vale... Vale... Este... Creo que tengo ya... Puesto de... Jajaja... Jajaja... Sí, tengo... Vale... Vale... Te cancela, cancela, cancela... Vamos a mocafran... Te doy esta... Te doy esta... Porque... Mis posibilidades de ganar son... Ínfimas... Dos... Está aquí, ¿no? Titi... Se ha llevado... Tengo que ser llevado... Sí... Así es... Es la única persona que tiene... Pum... Puesto de... Hombre... Habrá más gente... Seguro que más gente... Pero el segundo día había uno, ¿no? Que también lo tenía... Es verdad... Que te invoco... Es una... Es una palabra bonita... Bastante, la verdad... Invoca más chavalada... A ver si puedo... Debería poder... A ver... Joder... A ver si ha aparecido lejos... También la cuestión es que carguen y tal... Do it... Lo mensaje... Quedado con traición... Oh, hola... Me has pillado... Me has pillado... Mi piedra que dice... Verigudo al suelo... Ahora ve... Y ve... ¡Melea! Por lo más despreciable... Ha salido bien la pata... Aquí el esquad en todo el borde... Mira, chaval... Qué bonito... Hostia... Está intensa la cosa... Está probando... Nooo... Hostia puta... Aquí va... Aquí va a todos los kooms... No, no es difícil esquivarlo... Lo que pasa es que es un coñazo... Tener que esquivarlo... Por lo menos... A mí eso es lo que... Nooo... Uy... Va a cortar mi ataque... Ha sacado bastante... No va a jugar tampoco... Va... Tiene un poquito de ventaja... Un poco de cum en la cara... ¡No! Uy... Casi... No ha dado... No ha dado nada... Increíble... Tío... Mi cabeza había dado... Tanto el espadazo... Como la onda esa... Sonica... Pero no ha dado ninguno... Paro... 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 Ok... Paro... Paramos... Si... Ay... Ay... O bueno... Voy yo contra Fran... En verdad... Venga... Vamos a pelear... Espera... Me voy a tomar... Joder... Ve de cum... Cenicha... Ve el frasco de cum... Consúmelo... Cum de Pitufo... Eh... Tengo caca... ¿Para qué está haciendo el tonto? Tío... Chaval... Tranquilo... Tranquilo nunca... Tranquilo nunca... Tranquilo nunca... Chaval... Es que te puedes ir ahí... Por hacerme los... Los giros de cintura eso... Si tío... Voy aquí... Lala... Uy... Qué polla... Qué polla... Eh... Me ha tirado... Ha tirado caca... ¿Qué era eso? Era mierda... Es que... Es que... Es que... Es que... Por la cara... Por la cara... Me ha salido de potra... Te lo juro que me ha salido de potra... Qué suerte... Chaval... Me ha salido de potra... Ya... Lo de tirar caca... Hostia... No tiene alcance... Cabrón... Hostia... Francerdo... 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 Eh... 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 Buenísima... Su premio... Es morir... Qué cabrón... Qué matado... He ganado yo... Tintintin... Buena, buena. Tío, Fran, eres un cerdo. Pero es que chaval, ahí me te he matado honorablemente. Sí, sí, sí. Pero sigue siendo un cerdo. Y a mí no me ganas, ¿eh? El otro día... Bueno, el otro día no cuenta. El otro día. El otro día... Pero te fuiste calentito a dormir. Pero ¿cuántas veces te maté yo antes que tú me mataras? No, porque estaba calentando. Venga, ya. Calentamiento importante. ¿Tengo puesto cumbo o no? Creo que no. Ah, vamos a poner cumbo. Cumbo, cumbo, cumbo. ¿Te habéis puestas señales o todavía no? Sí, yo también. A ver, a gusto parece. Pues quizás lo de ellos. Ah, pues no. Pero un poco bien aparece. Sí, sí. Hay un delay ahí. No sé exactamente cómo lo cargará el Dark Souls. Y yo. La verdad es que suena interesante los... No sé si habéis visto algunos vídeos de estos técnicos que se pone a... A analizar. Sobre todo el Dark Souls 1, Dark Souls 3, creo que no hay tanto. Pero eso, para mí las mecánicas claras. Con el... Con el... El modo este de debug que tiene. ¡Pum! Un pre-desame. Para ir de zoom, para ir de zoom. Mucha reverencia guay, tío. Es que ahí me ira. Tú haces. Tú haces. La clásica. Como el campeón. En el ataque más. A que me equipo el ataque más. Pau, Pau. La Dizna, que es de mis favoritos. Queda chulo. O la del vuelo. ¿Tú qué? O la del vuelo ya. ¿Lucho contra ti o lucho contra el Fran? ¿Contra quién lucho? No sé. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Tú segunda ronda? Yo podría tener mi venganza. Después de esto. Esto ya es personal. Lleva dos, tres flechas claras en el spaden. Eso, las llevo como medallas de honor. Hostia, la mierda. Cuidado. Heces. ¿Qué se pone a curar? No sé qué más poder puedo tirar, que no haga daño. Tira a las piedritas, las piedritas. Las primas. Las piedritas no me llegan lejos. Se me ha hecho un bastante de mentira, Aime. Si quieres, de mentira, tío. Si quieres, de mentira. ¿Te perdono la vida o qué, moricón? ¿Te perdono la vida? Sí, venga, venga. Es tontería. Seguí con esto. Quiero vengarme de... Bueno, Ale debería vengarse de mí, ¿no? O yo de él. De mí. No, me he matado la última vez. No sé. Porque íbamos dos, dos. Invoca más gente, Aime. ¿He quitado cun? ¿He quitado cun? Sí, he quitado cun, ¿eh? Pero no me salen más señales. Le deja solo invocar dos personas. No, entiendo. ¡Yurita! Te lo juro que no entiendo por qué. Te ha hecho el dedito de Rosalía. Sí, tío. Sale ahí, hechao. Se ha hecho. Sale aquí, vale, colo. A ver. Es verdad. Y porque no sale más gente. ¿Y será porque tengo yo puesto la controseña? Pues no lo sé. A ver. Quírate la... A ver, tú, tómpi. Vamos a quitar la controseña a los tres a ver si así sale más gente. Vale, a ver, me la quito. Yo me la acabo de quitar. No debería tener nada que ver, creo. Vale. Yo creo que puede ser. No sé. Vale. Ve luchando. Vamos a pelear. Pelear. Ay, Dios. Venga. Hostia. El mazo y el escudo. ¡Doble mazo! ¿Qué coñes es de Aron Mora? Eh... Hacks. Hacks. Uy, uy, uy. 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 ¡Eh! 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 ¿Y eso qué? ¿Eso lo explicas tú, chaval? ¿Qué es esto? ¡Para, para, para, para! Cancela, cancela. Ha ganado, ha ganado. Ha ganado. Pero vamos a ver. Me ha dejado a un HP. La venganza, me ha dejado. Claro, vas tú, ¿no? No. Dios. El pico Minecraft. Pico Minecraft, pico Minecraft, pico Minecraft. El pico Minecraft es buena. ¡No! El pico Minecraft es muy eficaz. Está roto el pico, ¿eh? ¿He visto vídeos del pico? Madre mía, el pico. El pico mete. Te hace la del minero, ¿te hace la del minero inverso? ¡Hostia! ¿Te crees escapista? ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Cómo estamos! ¡Al fuego! ¡Toma, venga! Y no se han dado ni una. Eso es lo mejor. ¡No! ¡El cun! ¡Cambol! Es que sería muy triste que no le daba pena un golpe. ¿Le has dado un golpe, no? Es que me va a matar. Vale, me ha ido. Se acabó. ¡No! ¡Me abrió! No te iba a dar, tío. No he terminado contigo. ¡Bah! Me ha reventado otra vez. Me ha fallo. ¡Listos! ¡Bum! ¡Joder, tío! Ni uno. Ni un golpe. Tío, me he puesto el anillo del lobo que aumenta el equilibrio, tío. ¡El que dice! ¿Qué es eso? ¿Te has subido el armor tú, no? Pues sí. Es lo que hace. Este es mejor. ¡Ah, vale! El mazo. ¡Ah! 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 ¿Puedo? ¿Puedo muerme? Sí, ¿no? Bien. Chulo. ¡Hostia! Ahora lanza. ¡Tío! ¡Otra arma! ¡El armas! El arpero. ¡El bolsillo infinito! Tiene una armería en el bolsillo. ¡Hostia! ¡Un pincho! ¡Al ataque! ¡Pff! ¡Ay, que no te gustó el minas! Tanto roda! Tanto roda, ¿pa' qué? Tanto roda, ¿verdad? Que este es mejor. ¡Hostia! ¡Sala luz verde! ¡Clásica! ¡Oh! ¡Uy! Creo que con eso te mata. He sentido el miedo. ¡Adiven! No, no me juegas, no me juegas. No me juegas. Se necesitan. ¡Para por culo, ¿no? Se acabó el sondeo. ¡No! 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 Un rayo de cú. ¡Eh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Émico! ¡No, no, no, no! ¡El trompo! Bueno. ¡No, no tengo que... ¡No, no, no! ¡Para, para, para, para! Vale, vale, vale. Ya está, ya está. Ha sido... Ha sido un duelo... ¡Oh, me has matado! Ha sido... Ha sido un muy buen duelo. ¿Franco entre mí? Cambia. ¡Ahora! Chaval, es la hostia, los cambios de arma que te marcas. Vale, gracias. ¡Ya está, chulo! ¡Chulo tú! ¡Que era un chulo! Se puede asuntar, ¿verdad? No, asunté tanto. ¡Pero que poco daño! ¿Qué te esperabas? Soy de las armaduras. Ya, pues, hermano. Literalmente todos tus puntos de habilidad, ¿sabes? No están ahí, eh. ¿Y en vitalidad? En vitalidad, sí, pero... En vigor, ¿no? La armadura. ¿Cuántos puntos de habilidad ya tiene? Eh, 40. ¡Oh, yo tengo 45, eh! ¡Joder! No sé, tío. Algo falla. ¿Por qué tiene tan poco... Alcance? No, no, no. Es que a veces como que se le va a disparar para arriba y otra vez. Es que creo que está como en inclinación el terreno, por algún motivo. Inclinación. Sí, sí, sí. Como que choca. Sí, pero porque choca con los escaloncitos. Con el mapa. ¡No! ¡No! ¡Hala! Tenía el combo. Tenía el combo ya. Vale. Chico, tenés un emoticono del Yaris. Vale, vámonos. Otro. Llevo dos seguidas. Ni de coña me hace tres, ¿no? Hermanos, Jaime, pero no aparece nadie. Mira, aquí veo tres señales. Yo, 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 yo. ¿Qué soy yo? Me devuelves mi guardia que me la has quitado. Está potente el mazo. Está chulo, está chulo el mazo ese. Tía, es que voy a cogerme otra vez y subirme la tope, tío. Es que vas a ganar. Yo también quiero probar. ¡Hostia, Dios! ¡Solón! Bye, bye. ¿Qué va? ¿Me has invocado tú, Jaime? No, no, no. Me ha calentado. Yo lo estaba invocando. Ah, no, me estoy invocando a alguien. Me mete el mazo. Tío, madre mía, terroristas en mi chat. Y encima es el un como de la... En terrorista. No. Ahora me pongo la contra. Buena, buena. Eh... Eso no sé si es frano. Tío, me ha invocado a alguien, pero no sé quién me ha invocado. No tengo contra. No sé una marca. Pues, Jaime, me ha invocado un pibe y he puesto... ¡Cum! ¡Cum! Será otro amante de la cum. Pues, seguramente. Me gusta mucho el cum. Mucha gente que le da el cum. Este lleva cosplay de Astoria. Muy típico. Yo creo que es el mismo. ¿Me pego con él o...? Bueno, me voy a pego con esto. No sé si es el mismo. Si bebe esto, es el mismo. Pues estaba invocando gente de las señales, pero bebiendo esto. No entiendo. No entiendo. Bueno, tengo puesto aquí cum. A ver si salen las cosas. Me acaba de encadenar un wombo combo de Ada Barata. Es un mogullo. Esta puede estar re graciosa. No me gusta. Lo matas. ¡Olé! ¡Mataquimás! Vale, Jaime, pongo señalita. Pongo señalita. No me sale ninguna. Tío, yo no sé cómo hablo de los viewers. Los viewers. Este pone... Tío, de... Espera, ¿quién coño es este? ¿El Twitch? No soy yo, desde luego. Mijalio. Mijalio, vas con la armadura de... Javel... Oh. Y vas con la hacha grande esta. Ahí me he puesto. Pues vale. Le irá el cubo. Ah, aquí estás. Francisco. Invóqueme. ¿Listo para morir? Es que creo que me he subido otra arma, Jaime, solo por el simple hecho de que pueda cambiarme el arma a mitad de batalla. Sí, sí. Yo tengo mi rompemalla, lo que pasa es que apenas la uso. A ver, claro. Yo tengo una stocka más 10, pero... Mi sharp male breaker es que hace un poco daño, ¿no? Bueno, un poco daño. A ver, esto ha rematado. Sí. Remata bien, tiene más daño crítico, pero aún así los críticos creo que ya se me rentan más con mi arma normal. No sé cómo va el daño crítico. A un multiplicador, supongo. No. Un multiplicador en el sentido de... Hace un 125% de daño al tener 125% de daño. Ey, 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 ey. Jaime, hace una pelea stock. Sí. ¿A dos manos? Sí, esto que... Solo, solo. Sí, sí, a dos manos. Esto que a dos manos, venga, vale. Venga. Es el rompemalla también, ¿no? Lo mismo. Sí, yo, yo. Bueno, yo tengo un stock. Que pegaba rápido. Lleva un Ricardo, ¿qué? No, es una... Es un stockero normal. Oh. Esto es muy maricón. Esto que... Esto que vanila. Tío, cabrón. Te gusta que te pinches, te gusta que te pinches, te gusta que te pinches. Tío, esto es una puta mierda. Te voy a quitar mal, tío. Oye, no sé, tío. Te has mirado el escalado del stock. Y es que has cogido un aleatorio. ¿Qué has hecho? Ya, me he cogido uno cualquiera. Joder, tío. Mírate el daño y eso. Míratelo en una... Constructor de builds o lo que sea. Cuánto daño te haría cada stock. Vamos, ni siquiera... Yo tampoco lo he mirado tanto. Le he dicho, bueno, rompemalla está bien. Pues rompemalla. Me lo he puesto para que escales más a destreza. Y ya está. Me lo acabo de cargar. Very fucking nice. Pon la señal ahí y ya creo que me sales. Cuando la pongas. Cuando acabe la pelea, cuchillito. Ah, que estáis peleando ahí. Ay, interesante. Es puto esto que los veo tan cortos que parece una daga, tío. Pero luego en verdad digo, no, es que las espadas son tan grandes. Que me parece corto un stock. Que cuando en las vidas reales... Sí, parece corto, pero... Bastante largo. Tío, frente a... Jaime, para de brichar con esta vida, tío. Aquí tengo un stock bastante largo. ¿Cuál? Ropera. Ropera. Clásica. Típica de... ¿Tú es como un stock? Todo el otro show. Te veo más lento, ¿no? A ver, tío. Me encanta la sangre que se te acumula en la cabeza. No me sale la marca. Aquí tengo puesto... Quizás has tardado un poquito. Puede ser. Ah, que he puesto la señal de ayuda. Perdón, perdón, perdón. Ah, pero aún así no... A ver, Jaime, un segundo. Voy a volver a... A que? Año mundo Q. Y a mejorar una cosilla. O sea. Ok. Para tener dos armas al menos. Me sale de aquí el... Tío, estoy muy rayado. ¿Por qué solo me dejas invocar uno? ¿Es eso lo que está pasando? Hay una nota que se llama Daddy. No sé. De invocaciones en Dark Souls 3. Porque no entiendo. Voy al santuario. Lo hace de... De pito. O puede invocar a Fran, si no. Al próximo. Sí, espera, espera. Todavía no. Ya, ya. Oh, 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 oh. Guau. Hora de luchar. Quiero hacer una lucha a... A Stoke también. O normal. ¿Estoke o Daga? Bueno, Daga, Stoke, espada, arma. De destreza corta, chiquitita. Hay que pegar rápido. Vale. Daga no tengo mejora ninguna. Hostia, puta. ¿Qué cojones es eso? Cuchillo. Me ha ganado más a mariposas de esta. Muy absurdo esto. Dios, 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 Dios. Pega fuerte. Pega, pega, pega mucho, eh. No me gusta la daga esa. Me siento muy amenazado. Yo, ¿en qué merece... O sea, en qué merece... ¿Qué? ¿En qué me embudo un arma? Depende de lo que... ¿Qué arma? Mira... Es una espada recta. O sea, vale. Es una espada recta. Si tienes mucha destreza y mucha fuerza, imbúetela en que te suba la escalada. No recuerdo cómo se llamaba. Aquí no tengo la... Es que fuerza no tengo mucho. Aquí es... No da poco. Si ya no quieres ningún elemento en concreto, daño básico, lo mismo, puede ser más ventajoso. Primero mejor a tela a tope y luego ya ves las imbuiciones, lo que cambian. Y después sigan eso. Uf, esto me da cosa, eh. No sé cómo... No sé quién va a salir de aquí vivo y quién no. Yo tengo papeletas de morirme. Vale, ya la tengo más vida. Vale, vale. Cancela, cancela, cancela el duelo. Cancela el duelo. ¡Hazla, cancela! Cancela, cancela, que no aguanto un cuchillazo más en el pecho. Vamos a pelear, normal. Vale. Lo siguiente. Ganaste el duelo del cuchillo. Los milagritos milagrosos. Tengo otros más. Wait, wait. Vale, vale, vale. Vale. Venga, vale, dale. Jaime, ¿en qué tenés embullido tú el gestos? En bendición. Bendecío. Porque te da la generación de HP. Un poquito. ¿Y lo tienes subido de nivel o...? Ah, más 10. Probamos. Eso por subir, en verdad. Tontería. No sé cómo no te he dado eso. Me has dado, creo, pero no me has roto la guardia. No, no te he dado. Me has hecho algo de daño, eh. Qué tesoro. Es el mal que me movió. La de Slay sin nombre, ¿no? Hostia. Hostia. Eh... ¿Qué va a pasar ahora? Vale. Mi muerte. Ha estado súper bien. Me he quedado un toque, eh. Sí, 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 sí. Yo te lo juro que estaba como, vale, ya está, lo mato. Y justo me ha hecho el par y digo, bueno. Adiós. Adiós. A llorar. A llorar a la casita. Vale. Me voy a poner el que dije. Oh, Dios. Otra vez he puesto la buena, tío. No me gusta la buena. No me gusta ser bueno. Dame 2 segundos. Que voy a cambiar algo. Vale. Ay, 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 ay. Voy a quedarme aquí tirado. Bueno, le toma los dedos. ¿De Rosaria? ¿De Rosalía? ¿De Rosalía? Eh... En verdad no son de Rosalía. Estos son resecos. De Rosalía es el pacto. Ya. Eh... Voy al caos. ¿Al caos? Ya la he dejado. Va, a ver cuando aparece. Bueno, en verdad aquí aparece. Tienes Q, ¿no? Sí. Y yo también. Va, 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 va. Va, va, voy. En verdad, ahora da un poquito. Para lo que no me sube. Ah, aquí está. Porque voy a seguir aquí peleando. Fran, tú. Entretente con... Sí, que estoy mirando. Es que no sé. Es que no sé. Es que no sé las imbuiciones. Ajá en oscura. Ajá en oscura. ¿Qué? Vale. Vale. La material, ¿qué? Sí, que coño. Aquí es. Para volver ya. Hostia, Soler. Ale es Soler ahora. Hostia. Posplay de Soler. ¿Qué tengo yo? Yo mi... Ahí yo. Espera un momento. Mira, eh. Creo que me voy a offear un poquito nada más. Sí, sí. Métete... Métete el otro. Porque lo vas a necesitar. Siendo Soler. No tiene... No tiene muy buena armadura, ¿no? Ni... Ni daño. Ni cosplay. Tú crees eso. Tú crees eso. Miedo, miedo me da. Ojalá, venga. Ah, para, 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 para. Hombre. Que sin eso no voy a pelear. Listo. Hostia, puta. Eso no es cosplay, ¿eh? No lleva el escudo. ¿Echar la espada de Soler? No. Me está... Reventando el culo. Las armaduras no se podían mejorar en este juego, ¿no? No, en este no, pero en el uno sí. Soler, te veo un poco mal. Tendré que usar mi arma secreta. Las polas de fuego inútiles. Porque no tengo subiapiromancia y no puedo castear otra cosa. Ah. Y... Ya. Soler, te voy a pinchar en el pecho. Realmente estoy buscando un pantalón más guay, tío. ¿Pantalón? Sí. Eh... ¿Estás guapo? Yo no te había visto. Qué cabrón. Dios te santo. No, yo... Yo me he muerto, ¿no? Prácticamente. ¡Ay! No. ¡No! 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 Buen soler. Sol aire. Muy buen sol aire. Buen soler. ¿En serio? Me he puesto los... Más bufos. Sí. A ver, mal soler. Mal soler. He sacado un espadazo de la hostia de repente. Y todo el tiempo de armamento. Me he puesto la luna oscura esta que no va. ¿El pacto? Te tienen que invocar, creo. O... No, claro. Tienes que... Te invoca el juego para más vigente. Que sea el pacto de Aldrich. No, que el coso este que me había puesto en el arma antes. Ah. Vale. Voy a probar mi nueva espadita. ¿Qué? Te he puesto wea. Yo descansa en la hoguera. Ahora, creo que sí me reta con el material sucesivo. O algo. No sé. ¿Qué? Me voy a poner una armadura bastante normal. La verdad. Yo me quería ponernos cantarones chulos y no puedo ver. No puedo ver eso. Ok. Ya estoy full de esto. ¿Eh? ¿Tienes Frank? Sí. ¿Qué? ¿El Frank? ¿Cuánto pesa el Festus? ¿Cero o aquí? O sea, nada. Y la rompe magia tampoco. Las dagas y eso. Es como no lleva nada. O sea, el estoque pesa, pesa con el tuyo. 3 con... 3 con algo, creo. 2 con algo. El estoque 3 con algo. Pesa 1 con 5 la mía, eh. La rompe magia. Creo que es más grande el estoque. A ver, vamos a probar la nueva espadita chula. Espadita chula, espadita chula. Eh, aquí estamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a probar. ¿Ah, quiere pelear? Vamos a probarla, vamos a probarla. Venga, vamos a probarla. Bueno, podría ponerme una piromancia para... No, ni piromancia ni hostias. Yo me he quitado las piromancias, así que no te preocupes. Nice. Nice, nice, nice. La mía no es ni imbuible, creo, la que llevo. La rompe magia sí, pero... Esta no. A ver, eh, eh. Estabais checando, eh. Que no he jugado con esto. Checando. Y ese escudo, tío. No es ni el emblema de hierba. No, tío, pero tienes... A la bata los dioses. Hostia, ¿qué está pasando? No lo he ni visto. No me he ido de la... Estoy probando aquí las weas. Teo, Malfa. Ya, ya, que estoy probando. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Típico, típico. Típica excusa. ¿Lo dejamos? Sí, sí. Vale. Pues si quiere ir contra el señor Ale. Mi turno. Vale, vale, vale. Chao, el señor Ale. Se está bufando un poco. Se le vuelve la build que lleva. ¿Se la puede mandar luego por el Discord o algo? No tengo ninguna build. A ver, la build, el... Las estadísticas. En general. Ah. Y el equipo. Vale. Bueno, el equipo lo cambias, ¿no? Los anillos no sé que te parecen. Hostia, Fran. Dios, ¿no? Hostia. Yo también tengo ataque a distancia. Hostia. Increíble enfrentamiento. Hostia. ¿Qué harás eso? Los vestigios eso de... Vergoña. Vestigios del lecho del caos. Bastante impotente. De las pocas piromantías que me ha dado. Claramente. ¿Qué harás eso? ¿Qué va a estar, hermano? Voy a mejorar lo máximo. Pues luchemos. Ok. Yo solamente me voy a poner esto. No, sí, claro. Vete a tener 500 buffos de nuevo. No, estoy bien. Solo eso. Vale. Yo no sé si debería mirar qué buffos me puedo poner. Qué cambios hacer a mi personaje. Pero por ahora no veo necesidad. Vale. Que le puedes ganar. Va. Esta arma no sirve. Quizás sirva esta. No mucho. Digo, no digo que le pueda ganar cualquiera. Pero que no me he visto como en demasiada desventaja. Comparado a otra gente. Aunque toda ventaja se aprecia siempre. Tío, no puedo creer que le ganes a tremenda espada. Bueno, pues da un toque. ¿Te has quitado el casco? A parro da. ¿Cómo mueves eso tan rápido? Te lo juro que no lo tengo. Lleva algo, lleva algo. Lleva topaje, lleva topaje. No digo nada, tío. ¿No? ¿Habilidad de dedos? Simplemente. Pues, supongo que sí. Hostia. No me jodas. No, tío. ¿Qué haces? ¿Cómo te has ido? Bueno. Rodando. Pero eso se supone que no puedes rodar. Me has tuneado un golpe y luego he rodado el siguiente. No sé. Pero para eso es el ataque fuerte. O sea, primero te da ese golpecito y luego te da el hachazo fuerte. Claro. Voy a entrar ahí y a dar de nuevo. No lo puedo explicar. Solo sé que el juego me ha dejado rodar e irme. Parece que sí. Me voy a quitar a este anillo, tío. No me sirve para nada. Me sale aquí otra vez. Del tirón. ¿Fran, tú lo has puesto? ¿O no? No, no, todavía no. O sea, con la build. Estoy concentradito. Os creí y después os paso la armadura que tenía antes, cuando recién empezamos. Es más buena, mejor. Póntela. La gente dice que aquí la cura no afecta, pero en mis cojones sí que afecta bastante. Se nota. El otro día yo había estado peleando contra un tío que tenía esto que no te protege nada. Y la verdad es que no sé cómo aguantaba tanto. Pues no sé si era vitalidad. A lo mejor. No sé. De la pura. Por ahí tenía 25 anillos. No, no se curaba. No, pero vitalidad, digo, de la casa de vida. O sea, tienes muy grande. Si tienes vitalidad 99, sí se puede notar. No vas en pelota. Estoy bonito. Venga. Ahora lucha. Ah, bueno. ¿Algo más te vas a castear o no? Nah. Ok, ruedo bien. A pelear, bueno. Joder, 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 vale. Joder. Otras anas de ese me dejan en el sitio. Hostia, casi. Puta madre. Qué miedo. ¿Qué está pasando? Ven aquí, tío. Que quiero que te acerques. No te puedes decir. Ir a ti. Sí, coño. Está haciendo, pero... Muy mal todo. Todo mal, ¿eh? No, muere. Ya veo yo. Ir a los dioses, creo que es eso. Está feo. Es bonito, mejor dicho. A ver si es bonito. Pero... Me morí. Bien jugado. Hasta la próxima. Me desintegro en la nada. La nada infinita. Bueno. Vamos, a ver. Echando aquí los deditos. Luego ha tirado la de ayuda, tío. Oye. ¿Tengo un niño yo? ¿O dos? ¿Qué está sucediendo? Algo ha sucedido. Bueno. ¿Tienes puesta la señal o no? Sí. Ya la he puesto, también. ¿Tengo Pum? Sí, tengo Pum. ¿Los deditos? Está bien. Vale. Ha salido Fran. Y la otra no me está saliendo. Todo bien. Por ahí yo he dicho que sí, demasiado temprano. Pues sí. ¿Sí está puesta? Bueno, no sé. No entiendo. Lo voy a poner en otro lugar. Bueno, en otro lugar no. Lo voy a reponer. A ver. Hay que venir. Bien terminándole a Don Fran. Jaime el chico ha preguntado. Ah, le he preguntado. Es verdad. Tienes que meterle los paneles. Sí, es verdad. Los paneles. Eso sí. Así que hay que meterlo. Es que eso estaría bien. Meterme luego yo si eso en el Boca Chancla. Y que me voy a ir a estar diciendo más o menos. Pues no controlo mucho de Twitch. YouTube sí. Estoy harto de YouTube. pero Twitch, muy poco. Ni veo Twitch tampoco demasiado. Ahora lo voy a poner abajo, a ver si funciona. Como puedo poner abajo. Eh, Fran, ¿vamos a pelear o qué? Espérese, espérese. No, esperamos. Sí, aquí no esperamos. Yo creo que tenía una armadura de mierda, lo tienes. Me voy a poner bajo armadura. ¿Y el ángulo? El ángulo. Tienes un buen ángulo. No, desde aquí abajo del ángulo. Joder, qué mal ángulo. ¿De aquí atrás? Ahí sí. Yo, cabrón. Me ha parecido toda la barrita de, ¿cómo se llama? Lo azul. FP. Ah, mira. Ha salido. Pues, voy a hacer... Ya veréis. Vamos a ver. Ah, Fran, Fran. Duelíamos. Antes de que... ¿Qué? Así ahora soy épico gamer. Eres épico gamer. Están tontos, franfuto. Hostia, dragón. Gua. Eh, hi. Ah, coño, me asustó, me he metido. Eh, medio me he asustado. El señor Ale, que es un dragón. Suele pasar. Vale, vale. Yo, Fran, me vio mal, eh. Gua. Uy. ¿No vas a usar la técnica de la rendición? F... Aún no quiero, pero debería. Vale, bueno, 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 bueno. Rendición, bro. Rendición, venga, vale, vale. Venga, vale. Vamos a dejarlo. Por no jugársela, pero... A ver, está guay seguir. A ver, voy a ver. Por ahí esto se haga mejor de lo que sale. De lo que pienso. Duelo, dragón, duelo, dragón. Esto es un segundo, que tienen el puto cable del mando. Espera, por un momento. Ah, ok. Ah, ok. Parece una pelea de Star Wars, esto. Está la mora y una blanca. Bueno, eres. Hombre, blanca no hay ninguna, creo, ¿no? En Star Wars. Sí, eso se parece a la de... A la que sale en el Mandalorian. Sí. Y blanca. Pero ni eso. Esta arma no me estaría gustando. Uy, eso no me lo esperaba. Es cierto que tiene doble magia este señor. El rey mago. Lo que voy a venir queriendo. Qué triste. Gua, 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 gua. Lo coge, lo coge, lo coge, lo coge. No. Espera, ante veo, vale. No le ha dado un toque. No le ha dado ni un toque. Esta ya para la pelea, ¿no? Porque... Eh... Estoy metando ya... Miedo. Estoy potenciando. Hace un basta, ¿o qué? Qué malas intenciones. Ya está, ya está. Para, para. No. Por nada. Hostia. Perdón. Da igual, da igual, da igual. Falleciendo. Vale, dragón. Luchemos. No necesitas ni verte estos. Fran, no sé si te ha ido el micro, ¿eh? No, no, cheque, cheque. Ah, vale. Te estoy viendo eso parpadear sin escuchar nada y digo, ¿eh? No, eso es por el perro, ¿sabes? Madre mía. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Estás asustado. Fran, ¿qué es eso? Una técnica secreta. ¡Dios! Me ha quedado un montón. Sí, porque vas en pelotas, tío. Estás en pelotas, en pelotas. Pelotillas de dragón. Hostia, chaval. Hostia, buen dragos alto, pero... Has fallado, crack. A ver. ¿Qué es eso? Ah, nada. Pues nada. Esto que nos ha tocado en una normalidad. ¿Qué habilidad extraña va a hacer ahora? Ninguna. Un pinchito pa'lante. ¿Cómo no te he dado, tío? ¿Qué asco? No sé qué coño está pasando. No nos tocamos, pero sí nos tocamos. No. Eh... Vale. Buen party. Sí. ¡Hostia! Eso... Eso me suena, ¿eh? Este ataque me resulta un tanto familiar. Hostia, me gusta. Por favor, no. Por favor, no. Curese, señor dragón. No. No, no, no. No, tío, no te has calzado la yema negra. Qué asco. Listo. Madre mía. Está tan chulo, ¿eh? Qué asco. Y aprovecho para comentar que ya vamos ahí. Estoy cerrando directo por hoy. Ah, pues. Debo marchar. Ya llevamos casi dos horas. Ha estado chulo. Desde luego. El próximo... Probablemente... Eh... O lo haga de otra cosa. Ahora que tengo la cosa esa... Me da esta cosa llamarlo capturadora. Es un pendrible que le enchufo con un HDMI, realmente. Ahora que tengo esa cosa, probablemente no sé si jugaré algo en Switch. O... Demon's Souls, directamente no. Pero lo voy a jugar en un futuro, seguramente. De la Play 3. Y... Joder, que tengo que hacer el... Directo del DLC de la Ciudadanillada. Que nunca lo he jugado. Creo que he jugado a ciegas. El otro día dice Ariandel. Y ya estaría. Muchas gracias al señor Alejandro. Por los buenos duelos. Literalmente hemos estado todo el rato peleando contra ti, es verdad. Pero ha estado guay. No sé cómo haces lo de cambiar de arma. Me lo vas a tener que enseñar. En algún momento. Y... Ya estaría, chavales. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias.